Hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez al canal. Qué gusto me da saludarlas y tenerlas por aquí nuevamente. El día de hoy vamos a hacer nuestro episodio número 2 de Consejitos Scraperos. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema o una situación en la que todas hemos estado alguna vez y es cómo iniciar un proyecto. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha sucedido muchas veces, sobre todo cuando era más principiante, cuando llevaba muy poquitito en este mundo del scrap, que quería hacer un proyecto, tenía muchas ganas de hacer algo pero no tenía idea de por dónde empezar. No sabía qué hacer, no sabía cómo elegir los materiales, no tenía idea de nada. Entonces hoy les voy a dar algunos consejitos, algunos tips, algunas sugerencias para que este proceso sea más rápido, más fácil y sobre todo para que el proyecto en el que estemos trabajando sea exitoso y bonito. Quiero aclarar también que yo no soy ninguna experta en el tema, no me siento la scrapera con mayor experiencia ni mucho menos, simplemente son sugerencias o son algunas cosas, unos pasos a seguir que yo hago en mis propios proyectos y a mí como scrapera, como persona a la que le gustan las manualidades, me han funcionado y se los quiero compartir. El primer tema o el primer punto, número uno sería seleccionar un proyecto. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer un álbum? ¿Quieres hacer una pocket letter? ¿Quieres hacer una página de Smash? ¿Quieres hacer algo de mix media? El número dos sería seleccionar una base. Podría ser un tipo de encuadernación en tu álbum o en tu mini álbum, el tamaño, la pocket letter, si no tienes la funda, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo la puedes adaptar? ¿Qué puede funcionar para ti? Acuérdense que no hay que quedarse encasilladas en una sola cosa y no hay que decepcionarse o no hay que desanimarse porque no tienes tal o cual cosa, siempre hay reemplazos. Hay un montonal de videos aquí en YouTube de otras compañeras scraperas, yo los he visto, que si no tienes la funda de la pocket letter, la adaptas, que si no tienes tal o cual herramienta, la adaptas, que si no tienes una guillotina, que si no tienes una singe, que si no tienes X o Y herramienta, se pueden adaptar. Entonces también es importante, creo, informarse y hacer lo mejor que se pueda para que hagas bien tu base, la base de tu proyecto. El número tres, y es sumamente importante, es el tema que quieres trabajar. Si fuera algo de bebé, si es algo vintage, si es algo muy girly, si es, yo que sé, de Halloween, de Navidad, hay un montón de temas, entonces creo que es esencial tener bien claro sobre qué tema, sobre qué estilo estás trabajando. El número tres, reunir los materiales. Esta es, creo que, la parte más importante de este video, del tema que les estoy platicando hoy. Traten de reunir todo el material que les puede servir para ese proyecto. Embellecedores, stickers, papeles, washi tapes, todo lo que tengan que les pueda servir para ese proyecto en específico. No pierdan tiempo buscando entre cosas de Halloween cuando están trabajando algo de Navidad. No hay que perder tiempo en buscar en papeles vintage cuando están trabajando un álbum de bebé. Esto solamente nos quita tiempo, nos hace indecisas, nos hace distraernos del proyecto en el que estamos trabajando. Creo que es muy importante que tomar en cuenta que si se tiene un tema, se respete el estilo y esa línea por la que se está trabajando. De esta manera, el proyecto que estás haciendo va a quedar más limpio y más bonito. Lo importante también es cuidar los detalles. Tratar de cortar lo más derechito que se pueda, pegarlo lo más bonito que se necesite. Tratar de cuidar esos pequeños detallitos, que si la gema aquí, que si el washi te va acá, que si acá está machuequito, que si esté limpio... Pero es básico e indispensable para cualquier scrapera. Entre más organizado tengas todo tu material y todas tus cosas, más rápido las vas a encontrar y más rápido las vas a volver a organizar una vez que hayas finalizado este proyecto. Lo muy importante que creo que debemos tomar en cuenta es evaluar para quién es el proyecto que estamos trabajando. Si es para ti, si es para regalar, si es para vender, si es para intercambiar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tratar lo mejor de hacer algo bonito, de hacer algo creativo, pero poner mucho ojo y mucha atención en para quién lo estás haciendo. Si es algo que es para ti, puedes utilizar ese sticker que no quieres gastar, que no quieres regalar, que no lo quieres usar. Úsalo. Pónganlo en un álbum para ustedes, en un smash, en un layout, en algún proyecto que se vayan a quedar ustedes. No dejen esos materiales allá arrumbados. El primer lote de scrapbook, esto ya como anécdota y como dato cultural, yo compré un lote de scrapbook hace mucho tiempo, hace cuatro años que fue que es el tiempo que yo llevo scrapeando. Y fue de una mujer que me vendió ese material que ella tenía muchísimo tiempo que no usaba. Lo tenía abandonado en su garage porque en algún momento su vida cambió, entró a trabajar y ya no pudo seguir haciendo manualidades y mucho menos pues tener ese material ahí arrumbado en su casa, entonces decidió vender niñas. Entonces no hay que tenerle apego a nada. Estamos poniendo el corazón, estamos poniendo nuestra creatividad, pero el material es eso, material. Entonces hay que ser un poco más desprendidas. Espero que este video les haya gustado mucho, niñas, que hayan encontrado útiles estos consejitos, estos tips que les estoy dando, que se hayan divertido, que hayan pasado un rato agradable, que se lleven algo positivo de este video. No olviden regalarme un like, dejarme un comentario y suscribirse a este preciosísimo canal si quieren ver más contenido. Las veo muy pronto. ¡Chau!